Por miles van y vienen sin rumbo, algunos buscando familias enteras perdidas, otros disputándose los despojos del desastre que por ahora son la única vía de subsistencia. De un golpe borró el terremoto la historia arquitectónica de Puerto Príncipe. Sumió en la incertidumbre a los haitianos que solo cuentan con la esperanza de la ayuda solidaria del mundo, como la de estos rescatistas enviados por el gobierno de Venezuela. Este era el supermercado Caribbean. A la caída de este edificio se calcula permanecían adentro un centenar de personas. Durante 12 horas rescatistas venezolanos han continuado laborando bajo estas peligrosas estructuras hasta lograr localizar algunos sobrevivientes, también extraer algunos cadáveres. En estos momentos estamos haciendo trabajo de apertura en la estructura como tal. Tenemos tres personas con vidas, tres damas, aproximadamente de 52 años, una de 17 años que ya están ubicadas, están estables, hemodinámicamente ubicadas en tiempo, espacio y personas. En aproximadamente 15 minutos, si Dios quiere, ya la tenemos fuera de la estructura. El rescate supondrá para ellos mucho riesgo. Son aproximadamente cuatro plantas que se dieron de este centro comercial. ¿Y ahora no corren peligro sus vidas? ¿Hay cuarteaduras por lo que hay? Sí, sí corremos el riesgo, ya que se han ocurrido réplicas durante toda la noche y parte del día de hoy. A la expectativa, familiares, vecinos. Mientras, los bomberos de Caracas realizan con éxito la última incursión. Ambas mujeres sufrieron solo el impacto de haber sido sepultadas durante dos días. Rescatistas finlandeses se unen a los venezolanos para asistirlas. Mientras, se planea salvar otra víctima aún atrapada. Les esperan muchos edificios donde puede aún existir la vida. El trabajo recién comienza. Desde Puerto Príncipe, la capital haitiana, Rey Villa, Hansel Ramos e Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.